La Coordinación de Transplantes de Huelva y el Recreativo impulsan una nueva campaña para promover la donación de órganos. Los diferentes actos se sucederán durante toda la temporada para recordar a los aficionados la importancia de la donación. Un nuevo acuerdo que se renueva cada año en el que también han estado presentes Ayuntamiento de Huelva y Junta de Andalucía que han puesto en valor la importancia de la donación ofreciendo datos que cada año mejoran, volviendo a niveles prepandemia. También decir que además de que tenemos una aceptación del 95% con lo cual pone en evidencia la gran solidaridad que tienen los onubenses pues también hemos tenido 31 donaciones en la provincia. Hemos llegado a tener los mismos datos anteriores a la pandemia. Como ustedes saben la pandemia puso un antes y un después en toda la sociedad en el mundo entero y también pues en el tema de trasplante de órganos pues también nos vimos afectados. Con vuestra acción multiplicáis el valor de vuestra vida. Muchas gracias también como decía la delegada a todas aquellas familias que en una situación complicada tienen que adoptar decisiones difíciles y optan por la solidaridad y donan los órganos de sus seres queridos. Gracias a los profesionales sanitarios implicados en esta labor sin los cuales pues esto tampoco tendría sentido. En concreto en lo que llevamos de año se han registrado en la provincia 31 donaciones, 23 en el hospital Juan Ramón Jiménez y 8 en el Infanta Elena que han posibilitado la extracción de un total de 68 órganos permitiendo a la vez la mejora de la calidad de vida o directamente salvarla a este mismo número de personas. Este domingo se les brindará un homenaje además de la valla publicitaria que habrá en el campo y más actos en torno a la donación de órganos. De eso va todo esto, de eso va todo lo que hablamos, todo lo que hacemos y a mí me llena mucho de orgullo y me alegra y me anima pues estar aquí en mi tierra con mi club y que mi club se una a dar vida. Escuchamos que el deporte es salud, que el deporte es vida, pero esto es como un poquito más. Se dedicará el partido de este domingo, el próximo domingo día 3, frente al Murcia, a los donantes y a sus familias. Los jugadores saldrán al terreno de juego con una pancarta poniendo el valor en el acto de la donación. Además en el Estadio Nuevo Colombino cuentan con una valla publicitaria de hace ya varios años que se encuentra ubicada en el campo de forma permanente. Y a partir de la semana que viene vamos también a incluir una serie de acciones en nuestras redes sociales, una campaña protagonizada por nuestros jugadores con los mensajes de apoyo a la campaña de donación. Entre las actuaciones previstas se dedicará uno de los partidos jugados en casa a los donantes y a sus familias poniendo en valor el acto de la donación, además de la valla publicitaria mencionada que se encuentra ubicada en el campo de forma permanente. Se incluirá también en sus redes sociales actos y mensajes de apoyo de jugadores y personal del recreativo.